Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las compañeras magistradas, integrantes del pleno de este tribunal, así como a nuestro Secretario General de Acuerdos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al Secretario General de Acuerdos proceder a visitar el cuerno legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrado presidente. Hago constar que además de usted, se encuentran en esta sesión no presencial las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraz, Isla Rosa Delgado Brito y Ebrin Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe cuerno legal para sesionar válidamente. Gracias, Secretario General de Acuerdos. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito, nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistradas, magistrado presidente, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a dos proyectos de acuerdos plenarios y tres proyectos de resolución, los cuales a continuación precisan. En el primer asunto, la parte actora es Jesús Arena Pérez, la autoridad responsable del Partido Acción Nacional. En el segundo asunto, las denunciantes es Eleazar Marín Quebrado, los denunciados Efren Ángel Romero Sotelo, Fernando Javier Covas Ortiz y Gerardo Rendón Juárez. En el siguiente asunto, la parte actora es Calixto Ramírez Vargas, Guillermo Sotelo Raviela y otros, la autoridad responsable del Ayuntamiento de Tecman de Galeana. En el siguiente asunto, la parte actora es Albertico Carmona Prudente, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el último asunto, la parte actora es José Gregorio Morales Ramírez, la autoridad responsable de la Comisión de Elección, Integración e Instalación del Gobierno Comunitario de Ayutla de los Libres y otra. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrado. Compañeros magistradas, en la presente sesión de resolución no presencial, las cuentas y resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con apoyo del Secretario General de Acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión. Los primeros dos asuntos de acuerdos plenarios para analizar y resolver fueron turnados a las ponencias a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol y del suscrito. Por lo tanto, le solicito al Secretario General de Acuerdos nos apoye con las cuentas y puntos de acuerdo de los mismos. Un momento, por favor. Con su atención, magistrado presidente, doy cuenta del cumplimiento del acuerdo plenario en el juicio electoral ciudadano 289 de este año, emitido por este tribunal electoral el 1 de octubre, promovido por Jesús Arena Pérez en contra de la baja por doble afiliación a diversos institutos políticos y o baja por invalidez del Partido Acción Nacional. En cumplimiento de dicho acuerdo, la autoridad partidaria remitió las constancias con las que así lo acredita, por lo que del análisis de las mismas y tomando como referencia lo ordenado en el acuerdo plenario anteriormente señalado, este tribunal electoral declara cumplido lo ordenado en el juicio ciudadano 289 por parte de la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional. En otro asunto, me permito dar cuenta con el proyecto acuerdo plenario recaído en el procedimiento especial sancionador número 5 del 2020, promovido por Eleazar Marín Quebrado, síndica procuradora del Ayuntamiento de Telo Lóapan Guerrero, en contra del presidente municipal, tesorero y secretario general de Telo Lóapan Guerrero, por actos que consideró constitutivos de violencia política por razón de género en su contra. En cumplimiento de la sentencia emitida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral Judicial de la Federación, en el expediente SCM-JE-162-2021 del 22 de octubre de 2021, ordenó a este Tribunal Electoral revocar el acuerdo del 28 de septiembre de 2021 al considerar esencialmente que este tribunal, en atención a las facultades oficiosas con que cuenta para llegar al conocimiento de la verdad de los hechos controvertidos en el procedimiento especial sancionador 5 de 2020, ordenó se realizará la pericial en materia de psicología forense a la denunciante, por lo que tomando en cuenta que según refiere la Sala Regional, el desahogo de dicha pericial se derivó de la actividad propia de este órgano jurisdiccional a fin de tutelar efectivamente al régimen jurídico electoral y proteger los derechos de la ciudadana, quien fue víctima de violencia política por razón de género y, en consecuencia, es quien debe asumir los gastos que cubran dichos honorarios. En razón de lo anterior y en atención a lo resuelto en la referida sentencia de la Sala Regional Ciudad de México, en el proyecto de la cuenta se propone girar oficio a la Secretaría de Administración de este tribunal electoral a fin de que elabore el cheque correspondiente por la perito Josefina Martínez García en materia de psicología aplicada a la denunciante Eleazar Marín Quebrado. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Compañeras magistradas, están a nuestra consideración los proyectos de acuerdos plenarios de los que se han dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con la cuenta. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada ponente, Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado ponente, José Inés Betancur Salgado. Con los proyectos de acuerdo. Gracias, magistrado. Magistrada, magistrado, los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad de votos. Secretario general de acuerdos, sirvas a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notifíquese como el derecho corresponde. El siguiente asunto listado fue tomado a la ponencia a cargo del sustento. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos los apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su otra decisión, magistrado presidente, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio electoral ciudadano 279 de este año, promovido por Calixto, Ramírez Vargas y otras personas en contra de la elección de la Comisaría de la Comunidad de San Luis, San Pedro, del municipio de Tecpan de Galeana, por la presunta vulneración del principio de legalidad y certeza jurídica que deben regir todos los actos de carácter electoral. En el proyecto se precisa que el principio de legalidad en el ámbito de la función electoral debe entenderse como la exigencia para todas las autoridades y los ciudadanos que intervienen en un proceso electivo a apegar sus actos a las disposiciones legales previamente establecidas, de tal manera que no se permitan conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo. Por otra parte, se sostiene que el principio de certeza no solo implica el derecho de conocer previamente con claridad y seguridad las reglas en que deben sujetarse las partes de un proceso electivo, sino también que las acciones efectuadas por ellas sean veraces, reales y apegadas a los hechos, es decir, que sean completamente verificables, fidedignos y confiables. En ese contexto, al analizar las constancias que obran en el expediente, se encontró que la autoridad responsable y no observó las bases contenidas en la convocatoria que previamente aprobó, acto que en sí mismo vulnera el principio de legalidad y certeza jurídica, pues de acuerdo a los fundamentos constitucionales y legales citados en el proyecto, la autoridad municipal encargada de la organización de la elección de los integrantes de las comisarías municipales está obligada a ceñir su actuar en las disposiciones legales o acuerdos previamente establecidos. Cierto es que en el acta de la jornada electiva se precisa que la elección se realizó a mano alzada de conformidad con sus usos y costumbres. Sin embargo, tal forma de elección no es contemplada en la convocatoria, pues de acuerdo a la ley orgánica municipal, esta forma de elegir autoridades comunitarias está reservada para las poblaciones y comunidades indígenas. Lo que se robustece cuando el artículo 5 de la ley número 701 se desprende que el municipio de Tecman de Galeana no está reconocido legalmente como un municipio del estado de Guerrero que cuente con población indígena de por lo menos el 40% del total de su población. Por tanto, el cabildo responsable estaba obligado a observar paso a paso las bases que previamente aprobó para el desarrollo de la elección de comisarías a fin de que la ciudadanía de la comunidad de San Luis San Pedro tuviera certeza de la forma en que iban a elegir a sus autoridades, así como los resultados del mismo. Al no haberlo hecho, se vulnera flagrantemente el principio de legalidad y certeza jurídica en perjuicio del derecho político electoral al voto libre e informado de la ciudadanía. Pues resulta poco prehíble que en una comunidad donde de acuerdo a datos del programa de cómputos distritales y estatales 2021, en la pasada jornada electoral para elegir a los integrantes de los ayuntamientos del municipio referido, acudieron a votar un total de 1.666 personas y ahora solo hayan votado 40 ciudadanos y ciudadanas para elegir a los integrantes de la comisaría. Y más increíble es que, del acta de la jornada electiva, se advierta no haber existido abstenciones ni votos en contra. Además, no existen en autos documentos que permitan tener la certeza de que las y los ciudadanos que emitieron su voto hayan cumplido con los requisitos establecidos en la convocatoria, es decir, que hayan exhibido su credencial para votar con fotografía, que el domicilio corresponda a la localidad de la elección o, a falta de ello, la constancia de erradicación vigente el día de la jornada electoral, requisitos que previamente fueron aprobados por el cabildo municipal. En ese contexto, el proyecto concluye con los puntos resolutivos siguientes. Primero, se declara fundado el presente juicio electoral ciudadano en términos de los fundamentos y razones expuestos en el considerando quinto de la presente resolución. Segundo, se declara la invalidez de la elección de comisarías de comunidad de San Luis San Pedro del municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, y en consecuencia se deja sin efecto el acta de la asamblea de la jornada electiva, así como la declaratoria del nombramiento respectivo. Tercero, se ordena al ayuntamiento de Tecpan de Galeana y al Consejo General del Instituto Electoral y de Presupación Ciudadana del Estado de Guerrero, realicen todas las acciones señaladas en el considerando sexto de la presente resolución. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Compañeras magistradas, está nuestra consideración y el proyecto de resolución que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tomen la votación, por favor. Con su otra decisión, magistrado presidente, magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general de Acuerdos sirve a reclamar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notifíquese como el derecho corresponde. El siguiente asunto listado también fue turnado a la ponencia a cargo del suscrito. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos, nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su otra decisión, magistrado presidente, doy cuenta del proyecto de resolución en el juicio electoral ciudadano, identificado con el número 294 del presente año, interpuesto por el ciudadano Albertico Carmona Prudente, que al respecto se conforma por la emisión de la constancia de asignación de regiduría por el principio de representación proporcional del Ayuntamiento de Copala, Guerrero, a la ciudadana Heidi Soastegui Aparicio, efectuado por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Al respecto, este tribunal electoral estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, fracción tercera de la ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral del Estado de Guerrero. En ese sentido, obra en el expediente el escrito inicial en el cual el actor manifiesta se entera por medio de la llamada del ciudadano Ernesto Abarca Rodríguez, representante de Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, que la regiduría que le habían asignado había sido revocada por la Sala Superior. Ello ocurrió minutos antes de la toma de protesta, el día 30 de septiembre del año en curso. Por consecuencia, si la demanda se presentó ante la autoridad señalada como responsable el 19 de octubre del año en curso, es notorio que dicha demanda fue presentada 15 días posteriores al plazo establecidos en términos del artículo 11 de la ley de medios de impugnación. Bajo esa lógica, es incuestionable que la promoción del juicio resulta extemporánea. Por lo expuesto y fundado, se resuelve único. Se declara improcedente y, en consecuencia, se desecha de plano el juicio electoral ciudadano promovido por el ciudadano Albertico Carmona Prudente. Esto en atención a las consideraciones vertidas en esta sentencia. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Señoras magistradas, ¿está nuestra consideración en el proyecto de resolución de que se ha dado cuenta? No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada Almadelia Eugenio Acaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrado presidente, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general de Acuertos, sirvas a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notifíquese como el derecho corresponda. El último asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Acaraz. Por lo tanto, le solicito al secretario general de Acuerdos, nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, el proyecto de la cuenta es el relativo al expediente número TEE diagonal GEC diagonal dos noventa y dos diagonal dos mil veintiuno, promovido por el ciudadano José Gregorio Morales Ramírez en contra de la convocatoria del veinticuatro de septiembre del año en curso, por la que convocan a la Asamblea Municipal Comunitaria que se llevará a cabo el día veintiséis de septiembre del año en curso, en cuyo orden del día se analizó, discutió y decidió la revocación del ciudadano José Gregorio Morales Ramírez como coordinador propietario del pueblo Tuunzabi del Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, con funciones de coordinador general primero y la designación del sustituto. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios hechos valer por la parte actora y en consecuencia se propone confirmar los actos en materia de juicio, determinación que se sustenta en las siguientes consideraciones. En principio, este tribunal electoral advierte que los cuestionamientos realizados por el actor referente a las formalidades de la emisión y notificación de la convocatoria no tienen el carácter de definitivo, toda vez que por su naturaleza, en el supuesto de actualizarse, generaron una afectación al momento de emitirse el acto definitivo y que en el caso de la revocación del ciudadano del cargo como coordinador general del Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, aprobada en la Asamblea Comunitaria celebrada el 26 de septiembre de 2021. Plantea el actor que las transgresiones al procedimiento, convocatoria del 24 de septiembre de 2021, seguido para la revocación del nombramiento, vulneran los requisitos de validez de las consultas de las comunidades del municipio en el ejercicio de su facultad para determinar o decidir el cauce de la solicitud de revocación y a su vez a su derecho a la libre autodeterminación para designar a sus autoridades por sistema normativo propio, lo cual conculca sus derechos humanos y el sufragio de los ciudadanos por usos y costumbres. En ese sentido, señala que la Asamblea no contó con los elementos necesarios para tomar la determinación combatida. Este Tribunal Electoral estima que el apartado de agravios vertidos es infundado atendiendo a su sistema normativo interno. La Asamblea Municipal de Representantes y Autoridades de Ayutla de los Libres Guerrero es el máximo órgano en la toma de decisiones quien debe conocer, discutir y, en su caso, determinar respecto de la revocación o no del actor como coordinador propietario del pueblo Tuunzabi del Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres Guerrero, con funciones de coordinador general primero, con lo que se garantiza el ejercicio de los derechos de participación comunitaria de sus integrantes. Contrario a lo que argumenta el actor, no se encuentra acreditado el hecho que conforme el sistema normativo interno, en este se establezca un procedimiento determinado para conocer, discutir y determinar respecto de la revocación del cargo del actor, menos aún que hubiera sido conculcado por las autoridades responsables. Así, la revocación del cargo del ciudadano José Gregorio Morales Ramírez, como coordinador propietario del pueblo indígena Tuunzabi, con funciones de coordinador general primero, y su permanencia en el Consejo, deriva de la determinación de la reestructuración del órgano de gobierno municipal por parte de la Asamblea Municipal Comunitaria. En ese sentido, las transgresiones al procedimiento las vincula el actor con la omisión de haberse llevado a cabo una consulta informada y socializada a las comunidades, en el dialecto o idioma que prevalezcan las mismas, a fin de conocer, discutir y determinar respecto de la revocación del mandato del actor como coordinador propietario del pueblo Tuunzabi del Consejo Municipal Comunitario de Utla de los Libres Guerrero, con funciones de coordinador general primero. Al respecto, no le asiste razón al actor en virtud de que, como se afirmó, el mismo parto de una permisa equivocada, toda vez que la revocación del cargo de coordinador propietario del pueblo Tuunzabi y en funciones de coordinador general primero que ostentaba, fue llevado a cabo precisamente por las y los integrantes de la Asamblea Municipal Comunitaria de Representantes y Autoridades de Utla de los Libres Guerrero, las y los cuales fueron electos precisamente por las comunidades a las que representan, por lo que con ese cargo asumieron la decisión hoy combatida, determinación que conforme al sistema normativo propio no establece obligación en el sentido de que debía desarrollarse una consulta previa a su determinación. En ese sentido, las transgresiones al procedimiento las vincula el actor con la omisión de haberse llevado a cabo una consulta informada y socializada a las comunidades en el dialecto o idioma que prevalezcan las mismas a fin de conocer, discutir y determinar respecto a la revocación del mandato del actor como coordinador propietario del pueblo Tuunzabi del Consejo Municipal Comunitario de Utla de los Libres Guerrero, con funciones de coordinador general primero. Por otra parte, el actor manifiesta que desconoce si la Asamblea Municipal Comunitaria del 26 de septiembre de 2021 fue integrada por quienes sostentan la representación de las comunidades en el municipio, agravio que en concepto de este órgano jurisdiccional deviene genérico e impreciso, toda vez que no se desprende del mismo que se cuestione en particular alguna de las representaciones que estuvieron presentes en la Asamblea Municipal Cuestionada. Ello no obstante, tener conocimiento de quienes asistieron a la misma al agregarse la lista de asistencia a las constancias remitidas por la autoridad responsable y haberse pronunciado respecto de las mismas por escrito. Por tanto, la Asamblea Municipal Comunitaria de Representantes y Autoridades de Utla de los Libres Guerrero del 26 de septiembre de 2021 se integró por quienes sostentaban la representación de las comunidades del municipio, cuyos nombres y firmas corren agregadas en la lista de asistencia de la Asamblea, de ahí lo inatendible del agravio. De igual forma, resultan inatendibles los agravios que asabalé el actor en el sentido de que desconoce si la Asamblea Municipal conoció en primera instancia de la solicitud presentada por quienes quisieron deponerle en el cargo, previo a la convocatoria del 24 del mes y año citado, y que en su concepto los integrantes de la Asamblea Municipal Comunitaria de Representantes y Autoridades son quienes están facultadas para decidir sobre el cauce que debe darse la solicitud y el cúmulo de firmas que se adjuntaron a la petición. Ello es así, toda vez que no habrá en el expediente alguna referencia a la existencia de la solicitud que señala. Finalmente, el actor solicita que se revoque la Asamblea Municipal Comunitaria del 26 de septiembre de 2021, ya que el procedimiento que concluyó con su destitución como Coordinador General Primero se llevó a cabo con vicios que afectan la validez de la misma, en virtud de que la causa en la que se sustenta la determinación de su revocación no ha sido aprobada legalmente, esto es, que la comunidad de Coapinola, de la que es originario el actor, la cual fue segregada del municipio de Ayutla de los Libres para formar el nuevo municipio Nusabi, no ha sido integrada a este, ya que a la fecha no se ha publicado la reforma constitucional en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. Al respecto, este Tribunal Electoral estima que el actor parte de una premisa equivocada, lo que conduce a declarar infundado este apartado de agravios. En ese tenor es de advertir que, de conformidad con el contenido del Acta de Asamblea del 26 de septiembre de 2021, se desprende que la reestructuración del órgano de gobierno que derivó de la revocación de dos coordinadores, entre ellos el actor como coordinador propietario del pueblo Tunzabi del Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres Guerrero, en funciones de coordinador general primero, se realizó por las razones o elementos fundamentales siguientes. Primero, ocasionar divisionismo al hacer acuerdos unilaterales, violentar los principios del gobierno comunitario, la aprobación apresurada por acuerdos políticos del dictamen de la creación del municipio en la zona Ñu-Unsabi, que se conforma con comunidades del municipio de Ayutla de los Libres Guerrero, la intención de desestabilizar el gobierno comunitario que se rege por el sistema normativo propio, conocido por usos y costumbres, que ya estaba integrado como tal para este periodo 2021-2024. De lo anterior, se desprende que fueran diversas las causales por las cuales se determinó la reestructuración del gobierno municipal y derivado de ello, la revocación del actor como coordinador propietario del pueblo Tunzabi del Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres Guerrero, con funciones de coordinador general primero, de manera tal que aún en el supuesto no concedido que le existiera razón al actor respecto a la inexistencia del decreto de creación del nuevo municipio Ñu-Unsabi, persistirían las demás causales por las que se determinó su separación. Ahora bien, al considerarse infundados los agravios planteados por el actor, lo procedente es confirmar la validez de la convocatoria del 24 de septiembre de 2021 de la Asamblea Municipal Comunitaria del 26 del mes y año citado, y del acta levantada con motivo del desarrollo de la asamblea referida, así como confirmar la determinación de la revocación del cargo del ciudadano José Gregorio Morales Ramírez, como coordinador propietario del pueblo Tunzabi del Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres Guerrero, con funciones de coordinador general primero, el proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados los agravios hechos valer en la demanda y ampliación de la misma en términos de las consideraciones expuestas en el considerando séptimo de la presente resolución. Segundo, se confirman los actos impugnados en términos de las consideraciones expuestas en el considerando séptimo de la presente resolución. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Compañeras magistradas, está en nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su otra decisión, magistrado presidente, magistrada ponente, Almadelia Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sirvas a reclamar las sumas a la evolución de la presente sesión y, en consecuencia, notifíquese como el derecho corresponde. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12 horas con 36 minutos, se declara concluida la presente sesión. Muy buenas tardes a mis compañeras y al compañero secretario general. Gracias, magistrado.